A nivel provincial, el relevamiento de FIFE indica un 15,3% de caída interanual, lo cual es muy preocupante porque tenemos sectores como maquinaria agrícola, en la parte carrocería, en la misma parte automotriz, que cayeron más de un 40%, plástico un 17%, metalúrgica también un 30%. Evidentemente es un indicador de la dificilísima situación por la que está trabajando la mayoría de las industrias, y eso también se ve reflejado en las 280 micro, pequeñas y medianas empresas que perdimos en un año, en cuanto a puestos de trabajo, fueron más de 3.200 puestos de trabajo en 12 meses la caída. Eso realmente nos preocupa porque no vemos una salida en el corto plazo, las expectativas siguen siendo negativas, y fundamentalmente no vemos una reactivación del mercado interno, que es del que vive el 90% de las empresas pymes. ¿El receso se nota más en la provincia de Santa Fe con respecto a lo nacional? No, yo diría que en Santa Fe, comparado con la Nación, la obra pública todavía se ha mantenido, pero en general la mayor parte de las ramas industriales están teniendo el mismo comportamiento que la Nación, porque esto es un tema de demanda interna, más allá de casos puntuales, la mayoría está sufriendo la misma problemática que sufre la industria a nivel nacional, que es una recesión combinada con un proceso inflacionario importante, sin posibilidad de financiamiento, porque con estas tasas es imposible financiar cualquier proyecto productivo, entonces en ese contexto vemos con suma preocupación la evolución para los próximos meses. Si bien no había mucha expectativa con el último paquete que se había anunciado, pero con el correr los días se fueron conociendo más detalles, ¿cree que puede beneficiar en algo la industria y lo que se anunció a nivel nacional? A ver, en algunos casos podemos considerar como que es una aspirina, son pequeñas medidas que pueden tener impacto local, puede haber algún sector que se ve beneficiado, lo que nos preocupa es que en general no hay medidas para reactivar la economía.